Chapa en la barra, esperándolo a mí, de tanto mirar donde ella me miró 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 Estamos tú y yo, si estamos en ti, chico, lo que le pasó Yo creo que la final se desvió, apuntar lo tuyo con lo mío No me agresienta, no me pregunte tanto y solo venga No es que los dos temas si estás en la habitación Si me dicen que tengo tantas latas y un sonido Porque mañana amanecemos demolidas Si estoy borrando haremos un poco más de ruido Si me lo hace golpe más es que no se escuche cuando grite Y cuando quiera que la visite Por acá la única no te me necesite Como en el momento en mi boca yo te de Aunque aquí estamos bien solito Tú y yo, todos, mire, miro, calor, que sé yo Porque cuando me miro me mato Mira, miro, calor, que sé yo Tú y yo, todos, mire, miro, calor, que sé yo La segunda botella Que me tomo desde tanto a esa nena Yo me paro por razón de la cara Pero antes, antes de las leo a ella Ella, 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 ella Me la llamo a ella Ella, 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 ella Pero por telepatía preciosa Y me mire, me mire y se pone nerviosa Como que si ella supiera que esta noche es peligrosa La cosa de acción, que por qué el tú amarte aquí Que te quiero solamente Ella, ni el fiel en el ser Tu mirata, escandalosa Dormido azul, quiero esa cosa Dormido azul, cruzabrosa Tú, pero quiera, deliciosa Ella, 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 yo, pa' que yo le pide pa' saber Y de poder hablarle cuando la vuelta ve Sentemos, no sé, juntos, mami, funda, trapo de ella. Ponme la pega en nombre de ella, una vida bella, pa' ti la luna y las estrellas. Y la galaxia entera, sienteme a tu lado. Fue enamorado encima de tus ojos en la. Esa boca linda me transporta a cuatro lados. Sigo con mi sonora. Oh, 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 oh. De, 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 te entero. Hey, una, sí, con, con Radio Tobi, letra loca, pero pa' que tomen, no, ya. On the track music. Wow, Galaxy Music. Hey, 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 hey. The musical scientists, no, yo he jugando pa' la, pa' la galaxia. Hey, Radio Tobi. No me diga que no es verdad Pero yo se la llevo Pero yo se la llevo Pero yo se la llevo Pero yo soy un guerrero Y yo soy un guerrero Ese soy yo The Musical Scientist I'm the drop music Galaxy Music Galaxy Music